Continuamos de Noticias Globo, Visión Economía. En esta parte nos acompaña Leonardo Palacios, él es abogado y especialista en materia tributaria. Buenas tardes, bienvenido a todos. Bien, este año 2016 tuvo varios episodios en los que se habló de una reforma fiscal, no es nuevo, se ha hablado desde por lo menos el año 2009 cuando lo anunciaba el exministro Jorge Giordani, la necesidad de hacer un cambio en lo que era la política para la recaudación del impuesto sobre la renta, entre otros tributos que se han mencionado. Pero dada la condición financiera con que cierra este año 2016, ¿cuál es la visión que tiene de lo que fue la recaudación de este año y el peso que existe en el presupuesto para el ejercicio 2017 y que finalmente pueda repercutir en mayor número de impuestos o finalmente con una política o una reforma fiscal completa por parte del Ejecutivo Nacional? Efectivamente, este año es el peor año de muchos años que ha tenido los contribuyentes, personas naturales y personas jurídicas con el sistema impositivo. Se modificó el Código Agrónico Tributario, se establecieron una cantidad de sanciones, una cantidad de potestades a favor de la administración tributaria, el perjuicio de las empresas, se entró en vigencia el impuesto a las grandes transacciones financieras y entró en vigencia la reforma de la Ley de Impuestos sobre la Renta que eliminó el ajuste por inflación. Sin embargo, el Presidente de la República, en un proceso presupuestario, donde ha sido muy controvertido el hecho de no haber pasado el proyecto de presupuesto por la Asamblea y lo haya aprobado por una sentencia fuera de competencia por usurpación de poderes en el Tribunal Supremo de Justicia, el Presidente en el marco de esa discusión anuncia que el 88% de la base de financiamiento del presupuesto del 2017, en los términos así aprobados, va a ser de la tributación. Primera pregunta, ¿qué se hace? Viene una reforma tributaria, una reforma tributaria en los términos que uno conoce, que tiene más de 15 años que no se hace en Venezuela, debe pasar necesariamente por la Asamblea Nacional. Primer punto. Segundo punto, ¿puede ser por la ley habilitante? No creo que la actual Asamblea Nacional, con la discusión del presupuesto fuera de su seno y con la situación política de enfrentamiento que existe, puedan aprobar una ley habilitante para que el Presidente, como lo ha hecho los últimos tiempos, modifique el Código Orgánico Tributario de los nuevos impuestos. ¿Qué es esa base? ¿De dónde sale esa base? La primera premisa es que el Presidente o el Ejecutivo proyectó la inflación que han venido utilizando, por lo menos la oficial, tomó la base de recaudación del 2017, la proyectó por inflación y ese es el ingreso recaudatorio que están tomando en cuenta. Eso implica que el Ejecutivo, a pesar de lo señalado, pueda tener una maniobra para el endeudamiento, una maniobra para poder contar con mayores créditos dentro del presupuestario financiar el gasto público conforme a él lo han previsto. Y la de otro elemento que es preocupante, y esto nos preocupa a nivel de la Asociación Venezolana de Derechos Tributarios, es que el Presidente pueda hacer uso del Código Orgánico Tributario y establecer las alícuotas, tanto del IVA como del impuesto solo a la renta o de algunos otros impuestos al consumo mediante decreto. El Código Orgánico Tributario establece claramente que el Presidente podrá, cuando la ley impositiva lo permita, modificar la alícuota, es decir, ese porcentaje que se aplica a la base imponible para determinar la cuota impositiva o el impuesto a pagar, sea mensual en el caso de IVA o el impuesto solo a la renta anual, sin pasar por la Asamblea Nacional. Y eso está en la modificación del Código, por eso te decía que es el peor daño para los contribuyentes. De manera que esas son las tres premisas que hay que tomar en cuenta para determinar de dónde va a salir ese 88% que no es el Presidente va a ser la base de financiamiento del gasto público. Dada la condición financiera que existe en el país, usted ha nombrado dos temas que afectan directamente al ciudadano o que por lo menos lo ven directamente, aunque todos los impuestos terminan afectándole, como lo es el IVA y lo que es la unidad tributaria que termina indexándose en todas las cosas que terminas haciendo dentro de lo que es la economía nacional y cualquier trámite que tengas que hacer. En la posibilidad de que el Ejecutivo lo haga mediante estas vías de decretos de emergencia y de estado de excepción donde el Estado tiene la posibilidad, el Presidente de la República, como Jefe del Estado, tiene la potestad de tomar casi cualquier tipo de medidas, usted señala que podría hacerlo de forma unilateral sin la participación de estos dos poderes que deberían estar allí presentes a la hora de debatirlo, como es la unidad tributaria entre el CENIAT y la Asamblea Nacional, el presupuesto de la Nación, donde también debería participar la Asamblea Nacional con el resto de los poderes públicos que no está haciendo de esta manera. Y, bueno, el tema del IVA que también debería pasar por un proceso de revisión. ¿Se prevé que pueda darse un ajuste en la tasa del IVA incluso con los niveles de inflación que existen? Varias cosas. Si me permite puntualizar, en primer lugar, no es ni siquiera en el marco del decreto de emergencia económica, que de suyo ya es inconstitucional. Sin embargo, hay que aclarar que aún por un simple decreto del Ejecutivo, un decreto normalito, puede perfectamente, dentro de esta ilegalidad que implica el Código Orgánico Tributario, el Presidente podrá modificar las alícotes impositivas del IVA o del Impuesto sobre la Renta. Eso quede claro. En segundo lugar, la unidad tributaria es un derecho del contribuyente. Uno piensa que cuando modifica la unidad tributaria se perjudica al contribuyente. Se perjudica al contribuyente cuando no se establece el índice de inflación y no se establece la base indiciaria conforme a la cual se corrige la unidad tributaria cada año. Hay un proceso complejo donde intervienen tres entes. El Banco Central, que determina la variación de la inflación, que no ha publicado la inflación. En segundo lugar, el Ejecutivo, que hace la modificación conforme a esa base indiciaria que define el Banco Central y luego la Asamblea Nacional. Entonces, aquí ¿quién se ve perjudicado al contribuyente? Porque el peor impuesto que hay y no se levanta la mano para aprobarlo es la inflación. Tenemos una inflación galopante, una inflación extraordinaria en cuanto a la comparación en Venezuela y en el mundo en la vigencia actual de la economía globalizada. Eso implica entonces que la mayor forma de exposición patrimonial de los contribuyentes se ve mayor afectado. Por la imposición que no prevé en el caso de las empresas el ajuste por inflación y por el hecho de la inflación misma. Cuando no se establece la corrección monetaria de la unidad tributaria en la forma que corresponde o cuando se establece de manera tardía como el año pasado pero no tomando en cuenta disculpar la inflación real, eso lleva en consecuencia a un perjuicio mayor a la capacidad económica del contribuyente, a la exposición patrimonial mayor. Y en tercer lugar, aquí no hay reforma tributaria posible porque la reforma tributaria tiene que tomar en cuenta la base de expansión económica y cómo va a haber mayor recaudación si hay cierres de empresas, cómo va a haber mayor recaudación si hay un decaimiento, hay un estancamiento de la actividad económica, hay un proceso de deterioro de la actividad económica. La actividad económica genera mayor renta, la actividad económica genera mayor consumo. Si no hay renta producida y no hay consumo por parte de los agentes económicos, ya sea por la demanda de bienes y servicios como insumo o como consumo final, se perjudica el Estado, tanto el Estado República, es decir, el Poder Nacional como los municipios. De manera que la situación financiera del Estado es bastante comprometida. A pesar de estas vías para constitucionales, y así me permito llamarlo con absoluta responsabilidad, que pueda utilizar el Ejecutivo para variar las alicotas impositivas. Variar las alicotas impositivas del Ejecutivo con la situación económica como está el deterioro del salario y sobre todo con la caída de los niveles de popularidad y de aceptación del gobierno. Es una decisión que implica un costo político enorme. Dada esta situación que se presenta con lo que ha sido la forma en la que se ha ido variando la unidad tributaria, dejando de lado los índices reales de inflación, que como usted señala, ya tienen más de un año que no se conocen, en estas condiciones, en el momento de hacerlo para este próximo año 2017. Con las condiciones económicas que está, ¿está el Ejecutivo en la necesidad de ajustarlo efectivamente según los niveles de inflación o le conviene seguir dejándolos de esta manera? Porque también debemos recordar que casi buena parte de la población pasó a ser contribuyente especial a pesar de un decreto que se dictó por tres años de excepción a alguna cantidad de ciudadanos con una cantidad de ingresos específicos que tuvo que salir luego de que se hiciera el ajuste de la unidad tributaria. A pesar de ese dilate que tú analizaste en este programa en forma oportuna que fue el famoso decreto donde prácticamente pasa contribuyentes especiales, el Ejecutivo debe formular una política tributaria sana, una política tributaria integral y no tener esta serie de colchas de retazos que tenemos y siempre hemos insistido en ello porque perjudica la recaudación misma. La forma de aumentar la recaudación es la base de expansión de la actividad económica. Si hay un dequeamiento de la actividad económica por controles de exportación, controles de costo, precios, rentabilidad, decisiones de distribución, decisiones de consumo, exportación, control cambiario, hay un decaimiento de la actividad económica. No hay productividad, no hay no ver una productividad, no hay posibilidad de mayor oferta para mayor consumo y en consecuencia todo lo que es renta al momento de invertirse, es decir, impuesto solo a la renta o al momento de adquirirse o al momento de gastarse por consumo, la base de recaudación no se cae. y en la medida en que el Estado va aumentando la tributación o utilizando esta medida absurda de control o de gestión que es anticipar al 31 de enero lo que es la declaración normal al 31 de marzo, eso lo que busca es simplemente centrar la recaudación en un número inferior de contribuyentes. No hay medidas que enfrenten el comercio informal, no hay medidas para frenar la elevación fiscal, lo que existe es un solopamiento y adicionalmente tú tienes un efecto grave que también tú has analizado que es el tema de las contribuciones parafiscales que son enormes desde el punto de vista de las alícotas, del porcentaje que se establece, afecta a las empresas, eso se deduce, el impuesto sobre la renta y no va a tesoro nacional, en consecuencia el desequilibrio fiscal es mayor y una de las cosas que incluso el presidente Maduro anunció en estas tantas reformas tributarias anunciadas y no concretadas era que se iban a modificar las contribuciones parafiscales, las leyes, para que se siguieran recaudando pero que las recaudara la tesorería y eso entrara a tesoro nacional, lo que pasa es que no interesa que vaya a tesoro nacional, por eso son las multiplicidades de cajas chicas con que cuenta el gobierno para su actividad proselitista, por ejemplo. Usted ya se adelantaba pero quisiera que finalmente concretáramos en esta medida que se ha tomado finalmente a finales de este año para decidir que se debe adelantar lo que es el proceso del cierre fiscal de las empresas y de lo que debe ser el cierre como usted señala el 31 de marzo hacia el 31 de enero finalmente ¿cuál es la intención de una medida como esta? Dinero, flujo de caja esa era la situación que venía antes lo que hacían antes es que los administradores regionales llamaban a las grandes empresas y llamaban a la empresa X y decían señores por favor necesito que me anticipas el impuesto ¿por qué? por necesidad en el caso del ejercicio de cierre fiscal para cobertura de aguinaldo o para el arranque de año por cumplimiento de meta de cada región y eso se hacía por vías de hecho lo que pasa es que en un sentido de colaboración en el sentido de intimidación las empresas cedían ahora lo que están haciendo es normatizando o normativizando esa disposición obviamente con la exposición en caso de incumplimiento además en forma indebida porque no procede eso sería tema de discusión en otro espacio en cuanto a las sanciones y en cuanto a la aplicación de interés de manera que eso no es más que una medida desesperada de buscar mayores ingresos anticipar el ingreso violando la legalidad y violando los principios básicos que es la anualidad del impuesto sobre la renta se ha dicho que el ejecutivo cuenta con suficientes bolívares más no con suficientes dólares pero esto querría decir entonces que tampoco están en este momento contando con suficientes bolívares lógicamente porque en definitiva al caerte la recaudación al no haber actividad económica el producido que es en bolívares se este es baja y la inflación que ellos vienen manejando como aumento de recaudación es simplemente el efecto implícito de la inflación le agradezco habernos acompañado en la tarde de hoy era Leonardo Palacios abogado y experto en materia tributaria nosotros hacemos otra pausa vamos a ver vamos a ver